Estos serán algunos de los alimentos que se expondrán a los divarreños el 24 y 25 de octubre durante el Encuentro Internacional de Gastronomía y Producción entre Pueblos Andinos. En este acercamiento participarán representaciones de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Este encuentro lo estamos organizando con la finalidad de fortalecer las diferentes experiencias y prácticas de vida que tenemos y que estamos impulsando la soberanía alimentaria. Los diferentes pueblos de la región andina son los responsables de la producción de alimentos. De ahí la importancia de valorizar la alimentación brindando al mismo tiempo espacio a los productores. Los productores deben tener ese espacio, ese espacio para que puedan expender. En ese sentido, desde la FISI también estamos impulsando las ferias solidarias y en ese sentido este encuentro tiene que ver especialmente con la valorización de los productos andinos, de los productos propios. Para Rosita Murillo, representante de Agrónomos Sin Fronteras, el objetivo de este evento es defender la agricultura campesina porque conserva la identidad y cultura de los pueblos indígenas. Donde se va a contar con experiencias de los productores, pero también con la articulación como los productores se articulan a dinámicas de comercialización tipo, por ejemplo, ferias o tipo restaurantes o tipo la universidad, donde que los agricultores ya no es una relación indirecta, sino más bien es un circuito corto. Lo que queremos realmente es motivar la relación productor-consumidor. La idea es presentar a los consumidores del cómo se producen los alimentos visibilizando el trabajo campesino. Porque todo el tiempo nos alimentamos. Los agricultores siguen ahí produciendo a pesar de su inequidad, a pesar de la injusticia. Sin embargo, ellos nos alimentan a las organizaciones, nos alimentan los mercados en un 60%. El Encuentro Internacional de Gastronomía y Producción entre Pueblos Andinos iniciará este jueves desde las 7 y 30 de la mañana en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño y finalizará el viernes 25 de octubre con la Feria Gastronómica en el Parque Pedro Moncayo. Que la ciudadanía debe tener esa conciencia, esa claridad de que los productos, el consumo de los productos sanos nos va a permitir tener una vida saludable y también nos permitirá tener el suma causa. En Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.